Durante la sepultura se hicieron los honores correspondientes como ex primera dama de la República Dominicana. Previamente en la Catedral Santiago Apóstol de aquí de Santiago se ofició una misa de cuerpo presente, oficiada esta por el Obispo de Santiago Ramón Benito de la Rosa y Carpio, así como también otros sacerdotes. En la misma estuvo presente la vicepresidenta de la República y ex primera dama Margarita Cedeño de Fernández. Como podemos observar aquí en el cementerio municipal, decenas de personas están apostados luego del sepelio de doña René Clan Viuda Guzmán, quien se destacó por su labor social a favor de los más necesitados, en especial de los niños. Ya han hablado los familiares quienes han agradecido el apoyo que han recibido de todos los sectores. Doña Sonia Guzmán, su hija, aseguró que continuará con el legado de su madre y que la familia siempre se mantendrá unida. La vicepresidenta, tratamos de abordarla, pero entre sollozos rehusó ofrecer alguna declaración. También en la misa estuvieron presentes algunos dirigentes. Si no tienen alguna pregunta en el estudio, paso con ustedes y más adelante ya llevaremos todo lo relativo al velatorio, la misa y posterior sepelio de doña René Clan Viuda Guzmán. Bien, Claudia, por el momento no tenemos ninguna pregunta, pero en nuestra próxima emisión noticiosa tendremos un reporte completo del sepelio de la ex primera dama de la República. ¡Gracias! ¡Gracias!